presentan, Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las noticias este día jueves 25 de marzo. Un día en que recordemos 42 comunas en todo el país entraron en la cuarentena, en el confinamiento total. 21 en la región metropolitana. Y estamos a la espera porque en algunos minutos más pueden haber nuevos anuncios. Claro, hoy el informe es presencial. En algunos minutos más vamos a estar conectándonos con el Palacio de Gobierno para conocer, se espera incluso. Hay varios medios digitales, algunos portales que indican que se anunciaría una cuarentena para toda la región metropolitana. Recordemos que el día lunes fueron los anuncios que se concretaron esta mañana a partir de las 5 am. De todas maneras, la movilidad no ha bajado tanto como se esperaba, como se pensaba. Vamos con Iván Carvajal, precisamente para preguntarle, Iván, qué se sabe de esto que ha trascendido todavía, no es oficial. Hay que esperar el anuncio de las autoridades, pero ya hay varios medios. Incluso que han publicado que se anunciaría esta cuarentena total para toda la región metropolitana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos pendientes del WhatsApp, a ver si es que nos llega la confirmación. Pero todo indica que sí, que toda la región metropolitana va a quedar en cuarentena durante los próximos días. Quizás el último apretón para poder salvar el proceso eleccionario del 10 y el 11 de abril, eso está en parte en la mira de las autoridades y lo han explicado así durante las últimas semanas. Se está intentando restringir al máximo la movilidad para, de alguna manera, tener estos comicios de forma lo más normal posible. Así que todo indica que se va a anunciar que las 14 comunas de la región metropolitana que no están en cuarentena van a entrar a esta fase, a la fase número uno durante los próximos días. Eso va a ser, y lo vamos a conocer ya públicamente a eso de la una y media de la tarde, cuando se dé a conocer este balance presencial aquí en el Palacio de la Moneda. Están desde temprano las autoridades reunidas en este comité de crisis, como lo hacen cada vez que se entrega el reporte. Y muy temprano estuvo también presente en esta reunión aquí en el Palacio de la Moneda el doctor Luis Castillo, que como ustedes saben, es el encargado de las camas críticas, de la coordinación de las camas críticas, un punto clave a la hora de evaluar también las medidas que se toman en el contexto del plan Paso a Paso. Hay un 95% de ocupación de camas críticas a nivel país, y por lo tanto se está tratando de implementar más camas, digamos, a la espera entonces de lo que son estas nuevas medidas que van a ser anunciadas por las autoridades. Claro, de ser así, insistimos, esto ha trascendido extraoficialmente, pero uno se podría preguntar por qué no se anunció el mismo día lunes una cuarentena total para la región metropolitana. ¿Por qué esperar hasta hoy, si es que ha variado mucho en cuatro días el número de contagios, las cifras epidemiológicas, que son 300 contagios por cada 100.000 habitantes, que es ahí cuando se toma esta decisión con datos objetivos? Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Por qué no se anunció el mismo día lunes para toda la región metropolitana y se espera hasta hoy jueves para anunciarlo? Ya, voy a repetir la explicación que entregó ese mismo día el ministro de Salud en el reporte cuando se le hizo esta misma pregunta. El punto que dicen ellos es que ellos obviamente se guían por indicadores objetivos. Uno, el que es el que tú señalas, no es el único. Hay por lo menos cinco factores que se analizan. Y analizando estos cinco factores, cuando se llega al resultado final, hay comunas que no da para sencillamente decidir que vayan a la fase de cuarentena y por lo tanto se respeta ese indicador. Es más, el día lunes el ministro de Salud dijo que dentro del cuadro de comunas que anunciaron para que hoy entraran a la cuarentena, había algunas que no cumplían y que de alguna forma se había estirado este argumento para que tuvieran la cuarentena y poder bajar así la movilidad y bajar los contagios. Pero la explicación oficial es esa. Hay indicadores que las autoridades toman para poder decidir el avance o el retroceso del plan Paso a Paso y son estos indicadores los que han determinado que estas 14 comunas de la región metropolitana que todavía no están en cuarentena sigan en estas fases más avanzadas del plan Paso a Paso. Vamos a quedar muy pendientes, Iván, porque está entonces la atención puesta si es que efectivamente se incorporan 14 comunas más. La movilidad no se ha reducido del todo. La situación, sobre todo en el sistema hospitalario, sabemos que está muy compleja y está la presión también del tema de las elecciones, que eso no hay que dejar de tomarlo en cuenta, sobre todo lo que dijo el colegio médico, de que el lunes, el 29, debiese sí o sí ya tomarse pronto una decisión en torno a si se pueden o no realizar las elecciones. Gracias, Iván. Vamos a quedar ahí conectados por las novedades que puedan surgir. Claro. Lo que ha trascendido es que se tomó esta decisión en esta mesa COVID que se reunió esta mañana y que fue particularmente larga el día de hoy por lo mismo. Da cuenta de que tal vez el número de contagios no ha bajado, por el contrario, ha aumentado del lunes hasta ahora y es por eso que se habría tomado esta decisión. De todas maneras, insistimos, es extraoficial y en los próximos minutos vamos a estar conectando con el anuncio que hagan las autoridades. Vamos a ver lo que ha pasado esta mañana con las fiscalizaciones, que se han intensificado con la movilidad. Mariana La Estrada ha estado desde bien temprano siguiendo esto y nos cuenta. Mane, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karim? Muy buenas tardes. Hemos estado además en diferentes puntos, diferentes comunas que hoy día iniciaron su cuarentena, como por ejemplo ahora acá en la comuna de Independencia. Hay una intensa fiscalización por Santa María justo en el límite donde confluyen las comunas de Independencia. Santiago, que están en cuarentena. Y Recoleta, que se mantiene aún en la fase 2 sin confinamiento. Ustedes lo decían, la movilidad no ha bajado del todo. Si por ejemplo se compara con el jueves pasado, solamente bajó la movilidad en un 14%, por eso llama la atención también la cantidad de vehículos que están transitando todavía por aquellas comunas que están en confinamiento. Si se compara, por ejemplo, la movilidad de esta fecha de marzo con respecto a marzo del año pasado, nos dicen desde el Ministerio de Transporte que esta movilidad ha bajado en un 30%. O sea, definitivamente andan menos personas en la calle que en marzo del año pasado, pero hay que tener en consideración que para esta fecha del 2020 todavía no habían tantas comunas en confinamiento como lo hay ahora, en este momento, donde hay cerca de 38 comunas en la región metropolitana que deberían estar confinadas. Nosotros, por ejemplo, hoy día estuvimos en la comuna de Maipú, donde a primera hora de la mañana sí se vio un alto flujo de personas que iban a tomar el transporte público, principalmente trabajadores. En su mayoría portaban los salvoconductos que les entregan a sus empresas y ahí podría también estar alguno de los motivos de por qué no ha bajado la movilidad, Karim Bibi, ya que se ha ampliado además el número de los trabajos esenciales que están en el listado del gobierno para poder obtener estos salvoconductos. Pero con respecto a eso, hay que poner atención que por más que se trate, por ejemplo, de una institución pública que es un servicio esencial, no todos los trabajadores de esa institución son esenciales. Así que también ahí hay un llamado para las empresas para que utilicen bien estos salvoconductos. Nosotros de la mañana, como les decía, estuvimos en Maipú, donde hubo algunas personas que no portaban sus permisos, iban a trabajar, pero sus empleadores no les habían dado el salvoconducto correspondiente y por eso entonces se les llevó detenidos por infringir la norma sanitaria del artículo 318. Escuchemos parte de esas fiscalizaciones, de lo que nos decían también aquellas personas que no portaban sus permisos. ¿Vas al trabajo? Yo soy movilito, ando con la comida aquí, ando con mi pantalón de trabajo, con todo, tengo que trabajar con mi amigo. ¿Tú trabajas para una empresa? No, pues yo trabajo para un hombre, mire, ando con mi comida, voy a trabajar. ¿Y no tenías salvoconducto? No tengo salvoconducto, no tengo contrato, pues me entiendes, yo no sabía. Me cambié hace poco. Yo tengo el contrato que tengo en la mochila, yo el contrato que lo tengo en la mochila. ¿Pero no tienes información? ¿Y tú que tienes contrato, tu empleador no se preocupó de darse un salvoconducto? Yo un salvoconducto me lo me he dado en el lunes, pero no sé qué me va a salvar en mi correo. No lo puedes mostrar para descargar. El primer llamado de carabineros es a la ciudadanía en general, a respetar las normas dispuestas por la autoridad, quedarse en su domicilio y si es necesario que deban salir, que porten sus permisos. Asimismo, como usted lo señala, los empleadores deben preocuparse que sus trabajadores porten sus permisos colectivos para no infringir obviamente la norma sanitaria. Durante la jornada, carabineros ha desplegado diferentes puntos de fiscalización para verificar el porte de los permisos respectivos. Durante la jornada, la gente ha aportado sus permisos. Solamente hemos tenido una persona detenida y una persona también detenida por no aportar el permiso y con una orden de detención vigente. Teníamos un documento, un certificado del empleador. No era un servicio esencial, por lo tanto, no aportaba su permiso individual ni un permiso colectivo, por lo tanto, le correspondió en ese momento la detención por infracción a la norma sanitaria. También hay que poner atención a quienes se están trasladando por trabajos esenciales que tengan su permiso único colectivo. También es probable que en algunas fiscalizaciones les pidan el contrato de trabajo para quienes están fiscalizando cerciorarse y asegurarse que este permiso es válido, que existe un contrato de trabajo y que no es algo que esté siendo falsificado. Por ejemplo, para quienes también estén en alguna empresa de servicio esencial cumpliendo una labor y no tengan contrato, pueden emitir. La empresa les puede emitir a los trabajadores un certificado antenotario que sirve para presentarlo también en vez de un contrato de trabajo. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían algunas personas que se movilizaron durante esta mañana en Maipú, que lo hacían por razones de trabajo, como lo decían ahí portando sus documentos. Escuchemos. Salvoconducto y se adjunta un certificado. ¿Entonces se va al trabajo? Sí, no, voy al trabajo, sí. ¿Trabajo es esencial? Educación, sí. ¿Y hoy el empleador se encargó de dar? Sí. ¿Oiga usted que es de Maipú, nota que hay menos movimientos? Sí, pero muy poquito menos. ¿Puede comer? Sí, sí. ¿Usted pensó que iba a haber menos gente? Ya, muchas gracias. ¿Pensó que iba a haber menos gente? Sí, pero sí hay menos gente. Ahora por el momento no me han fiscalizado, pero creo que igual le están fiscalizando por ahí, así que hay que estar con los papeles ahí para poder mostrarlo. Ando con mi contrato, ando con el permiso de, ¿cómo se llama esto? De salvoconducto y con eso, y bueno, el carnet también obvio, si no, no sirve. Igual anda poca gente, así que, bueno, hay que encerrarse nomás, los que pueden, los que quieren ir a trabajar nomás. Yo trabajo en Lucchetti, así que mi trabajo es presencial, así que tenemos que ir sí o sí a la empresa. Y de todas formas, en la plaza de Maipú, que era donde estaba emplazado, este control donde sabemos confluyen diariamente bastantes personas, sobre todo por el transporte público que hay en ese punto, además del comercio, sí se pudo observar que andaba menos gente en las calles, gran parte del comercio estaba cerrado, ya que no todos los que están ahí en ese lugar son esenciales, por lo menos eso se pudo observar en Maipú. En Estación Central, otra de las comunas que comenzó su confinamiento el día de hoy, sí hubo un poco más de movimiento, según lo que se pudo observar, tanto en las calles, con los automovilistas, las personas que estaban a pie utilizando el transporte público, de todas formas, allí también hubo una ardua fiscalización durante esta mañana, donde se estaba fiscalizando a quienes venían en vehículos particulares, también quienes estaban allí en el transporte público, pidiendo los mismos documentos que ya sabemos, para poder acreditar que efectivamente se pueden desplazar por las calles a pesar de estar en confinamiento. Escuchemos, ¿qué era lo que nos decían algunas personas que fueron fiscalizadas? También el alcalde de Estación Central y Carabineros, quienes estuvieron presentes en la fiscalización durante esta mañana. Bien, bien, sí, es importante que fiscalicen, no hacemos nada con que nos excedan permiso, porque si no nos fiscalizan, hay gente que no los saca, que no los usa, así que está bien que los pidan y que fiscalicen. A esta hora no mucho, pero más tarde a lo mejor sí afecte. Bueno, en estos momentos está bien, porque hay que empezar a tratar de disminuir un poco las contagios, pero tendrían que ser más exhaustivos, porque igual de repente están controlando y varios se pasan o doblan antes, así que en ese sentido todavía hay un poco de evasión en los permisos. Harto vehículo, es que como está en cuarentena, yo creo que es donde las micros van a empezar a disminuir o van a cerrar antes, se guardan antes. Lo más probable es que por eso la gente igual empiece a salir más en vehículos. Sí, efectivamente, desde que nos instalamos en este control sanitario, hemos detectado que el flujo vehicular, por lo menos, se mantiene en una relativa normalidad en relación a los días anteriores. Es por ello que hemos instalado estos servicios de control fijo y otros servicios de controles dinámicos que se van a estar moviendo por la comuna con la finalidad de justamente controlar y fiscalizar el cumplimiento de la norma. La verdad que no... buenos días primero a todos. No hemos visto que haya disminuido mucho la cantidad de personas, entonces creo que la fiscalización, la gente está con su documentación y normalmente dice que van a trabajar. Entonces al final del día vamos a hacer el balance, pero sin lugar a dudas no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y aquí estamos en operativo de fiscalización junto a Carabineros, así que aprovecho de agradecerle a Carabineros siempre la buena disposición que tienen con nosotros. Claro, eso era lo que sucedía en Estación Central y una de las situaciones que se repitió bastante durante esta mañana, Karim Bibi, eran aquellos trabajadores que se estaban movilizando, todos soportaban la mayoría con sus salvoconductos, sus permisos únicos colectivos, entonces llama la atención por qué se observa todavía una gran movilidad pese a que 38 comunas de la región metropolitana están en confinamiento. Esto se puede explicar, por ejemplo, porque el listado de labores esenciales durante este año se extendió a diferencia del año pasado, por eso también se puede observar tal vez más personas movilizándose a sus trabajos. Pero otro de los puntos importantes, Karim Bibi, y era lo que mencionábamos anteriormente, tiene que ver con quiénes son realmente los trabajadores esenciales de las empresas esenciales, que están a cargo de servicios básicos, por ejemplo, porque nos explicaban durante esta jornada, tanto ahí desde la Subsecretaría de Prevención del Delido, también carabineros, que las empresas tienen que utilizar de buena forma estos salvoconductos, porque no todos sus trabajadores son esenciales, los que puedan cumplir teletrabajo tienen que hacerlo, no es necesario que vayan de manera presencial, de hecho no deben ir de manera presencial si la comuna está en confinamiento, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Pasemos a revisar qué era lo que decía la Subsecretaria de Prevención del Delito con respecto a la movilidad que se ha observado hoy día en la región metropolitana, donde ya 38 comunas están en cuarentena, esto quiere decir cerca de 5 millones de santiallinos deberían estar confinados. En cuanto a la movilización, nosotros no hemos logrado, llevamos hoy día muy pocas horas todavía, pero lo que sí hemos podido revisar del comportamiento de las nuevas comunas en cuarentena, las que ya llevan una semana, es que no hemos logrado disminuir lo que se disminuyó durante la primera ola de la pandemia. Y esto no solamente está relacionado con los permisos únicos colectivos, sino también con un cansancio natural de las personas. Y en ese sentido, hacer un llamado a recordar que esto cuesta vidas, que necesitamos el esfuerzo de todos, que este es un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. Claro, eso era lo que comentaba ahí la Subsecretaria de Prevención del Delito, entonces llama la atención que todavía hay bastante tránsito, personas caminando por las calles. ¿Será esto? Porque no toda la región metropolitana debe cumplir un confinamiento. Eso es entonces lo que se va a resolver ahora, Karim Bibi. Claro, esa es la principal duda, si al no estar bajo cuarentena toda la región metropolitana se da en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Marianela. Bueno, ya tendríamos novedades respecto a lo mismo. Vamos a retomar el contacto con Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda. Iván, sí, nos está haciendo una seña, aparentemente está sin retorno. Bueno, nosotros te escuchamos, Iván, a ver si podemos recuperar la comunicación con él. Ya lo decíamos, hay varios portales, varios medios que ya lo han confirmado, lo han dado por hecho incluso, que se anunciaría dentro de los próximos minutos, ya está confirmado aparentemente, vamos con Iván Carvajal, esta cuarentena que se anunciaría para toda la región metropolitana. Sí, y hay una razón que es bien importante considerar, que más allá de los índices que nosotros mostramos que tienen que ver con la cantidad de personas, de acuerdo a la población, son hoy las unidades de cuidados intensivos las que están en una situación muy compleja. Las últimas cuatro semanas han aumentado en un 70%. Tenemos ya contacto ahora con Iván, porque estaría confirmado entonces, Iván, que la región metropolitana pasaría a cuarentena total. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, como CNN Chile y Televisión Noticias, podemos dar por confirmado hasta ahora que las 14 comunas que restaban en la región metropolitana para entrar a esta fase 1, a cuarentena o para retroceder, más bien, así lo van a hacer dentro de los próximos días, y es lo que se va a anunciar pronto aquí en el Palacio de la Moneda por parte de las autoridades, una vez que termine la reunión del Comité de Crisis que está encabezando el Presidente de la República, 14 comunas de la región metropolitana, entonces, que faltaban básicamente del sector oriente, varias de ellas van a entrar entonces a cuarentena. Con esto, las 52 comunas de la región van a entrar a esta fase 1 de confinamiento total para poder restringir la movilidad de las personas en este esfuerzo que se está haciendo para intentar bajar los contagios y que esto tenga como efecto también bajar la demanda hospitalaria, bajar la demanda por camas críticas, tanto del sector privado como del sector público de salud, pero ya es un hecho, vamos a cuarentena total en la región metropolitana. Sí, Iván, eso comenzaría a regir a partir del lunes, y lo otro es la reunión... ¿Voy ser y sábado también? Claro. ¿Se ocurrió en otras ocasiones? Y ha pasado que han anunciado los jueves y comienza el día sábado. Y lo otro es, ¿la reunión del comité de crisis todavía no termina? Sí, lo más probable es que sea el día sábado, cada vez que se hacen anuncios y las comunas retroceden, esto es el día sábado, digamos, cuando se anuncia el día jueves y las comunas que avanzan el día lunes. Y respecto a lo otro, la reunión todavía está en desarrollo, seguramente se están afinando los últimos detalles, porque una vez que se toman las decisiones hay que mandar a hacer las gráficas que se presentan después en el reporte que entregan las autoridades sanitarias, así que hay todo un proceso entre que termina la reunión misma y que finalmente comienza el punto de prensa de las autoridades, así que resta todavía algún tiempo para que comience este reporte presencial. Claro, que no afectaría tanto porque, de todas maneras, el sábado y domingo había cuarentena. Entonces no es que vaya a quedar poco tiempo para prepararse para lo del fin de semana, sino que tiene lógica que sea el día sábado cuando comienza a regir lo que se va a anunciar ahora. Sí, Iván, yo sé que estamos obviamente en el plano de que no ha concluido esta reunión, pero acá hay dos cosas. Uno es la proximidad de la fecha de las elecciones y, por otro lado, también lo que está ocurriendo con las camas UCI, que ahí está el foco de principal preocupación, lo decíamos, han aumentado un 70% en las últimas cuatro semanas. ¿Por dónde pasaría? También la movilidad lo veíamos, no se ha reducido de la forma que se esperaba por estas 14 comunas que seguían precisamente con la posibilidad de estar en fase 2. ¿Hay algún, podríamos decir, entendimiento de por dónde pasaría la decisión de decretar finalmente en toda la región metropolitana esta cuarentena total? Yo creo que la lógica tiene que ver con intentar hacer el último esfuerzo. Las autoridades han repetido este mensaje durante las últimas semanas y, en particular, durante esta última semana, sobre todo cuando se anunció, ustedes recordarán que este fin de semana, por ejemplo, no va a correr el permiso de desplazamiento general. Es el esfuerzo que, dicen ellos, se puede hacer de poder restringir al máximo posible la potencial movilidad. El punto después es lo que ocurre finalmente en la calle, en la práctica, con la gente. Si se hace caso o no, o si existe una cantidad de permisos, por ejemplo, de trabajo, que finalmente hace que igualmente haya mucha gente moviéndose en la calle. Pero la lógica que está detrás de todas estas últimas medidas es hacer un último esfuerzo mientras hace efecto el proceso vacunatorio, que las autoridades calculan que puede ser por ahí por el 10, el 15 de abril. Y lo más importante respecto a las camas críticas es que ustedes saben que los contagios que estamos viendo, el número de contagios que estamos viendo hoy, eso recién rebota en las camas críticas dos semanas después. Entonces, eso es lo que se está intentando, digamos, disminuir tanto los contagios para que después la demanda por camas críticas también pueda bajar. Fíjate que eran, haciendo el cálculo de la cantidad de habitantes por comuna, 5,6 millones de habitantes estaban en cuarentena. Y con el anuncio que se va a hacer a partir del sábado, van a ser cerca de 7 millones de personas en toda la región meropolitana las que van a pasar a cuarentena. Con esto se aumenta el número, si es que eran 14, van a ser más de 15 millones, de un total de 19 los compatriotas que vamos a estar en cuarentena durante el fin de semana. Vamos a quedar bien conectados entonces para ya ese informe, donde efectivamente ya tenemos confirmado, como lo decía Iván Carvajal, que se anunciaría el paso a fase 1 de toda la región metropolitana. Por cierto, quedamos ahí muy conectados contigo, Iván, por las novedades. Gracias. Bueno, veamos también lo que ha ocurrido en otro punto de la capital, específicamente en Puente Alto. Sabemos que es una de las comunas más populosas de la región metropolitana del país, también con cerca de 500 mil personas que viven ahí. Sí, y lo que estamos viendo corresponde a la fiscalización que se hizo en la mañana. De hecho, muchas personas de esa comuna se trasladan a comunas del sector nororiente a trabajar y es donde se intensificó la fiscalización. Carola Garrido nos va a contar de lo que ocurrió ahí, sobre todo en el horario punta de la mañana. Carola, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Intensa fiscalización, sobre todo a los puentes altinos, que usaron desde bien temprano esta jornada los medios de locomoción colectiva. Había una intensa fiscalización, por ejemplo, en la plaza de Puente Alto, donde hay una estación de metro que tiene el mismo nombre. Allí, además, llegaban muchas personas en buses de la locomoción colectiva desde sectores más alejados de la comuna para tomar el metro, que seguramente los acerca más rápido a sus puntos de destino. Fíjense que, pese a la cuarentena, se juntó tanta gente allí durante la mañana, a eso de las siete, entre las siete y las ocho de la mañana, en realidad, que la fila se extendió por aproximadamente una cuadra. En todo caso, avanzaba bastante rápido porque a las seis, seis y media de la mañana, habían dos funcionarios de carabineros, luego estos aumentaron a cuatro, y además, con posterioridad, llegó personal de salud, y se les hacía hincapié en que tenían que ir en la mano para poder mostrar rápidamente y avanzar su cédula de identidad y también el permiso que les permite poder transitar, pese a que esta comuna se encuentra en cuarentena desde las cinco de la madrugada de este jueves. Nosotros conversamos con alguna de las personas que tenían que salir mayoritariamente a trabajar, algunas pocas conversaron con nosotros y nos decían que tuvieron que salir necesariamente por un tema médico, por exámenes o por consultas, y decían que pese a que la fila los demoraba un poco, les parecía bien que se hiciera esta fiscalización para que solo salieran aquellos que tenían que hacerlo de manera estrictamente necesaria. No, esperé encontrarme con tanta gente, pero es lo que hay que hacer solamente. ¿Tú vas a trabajar? Sí, yo voy a trabajar en el área de la salud. Ah, ya tienes permiso. Exactamente, acabando con mi credencial. No sé si hará falta mostrarle alguna otra cosa más, pero por lo menos ahí estamos con las medidas que nos dio el hospital. A Lampa, después de entrar a Lampa. ¿Va a trabajar? ¿Tiene permiso colectivo? Sí, aquí lo tengo. Ya, están pidiendo el permiso y el carnet. Sí, así que nada más que ser. Ah, lo que pasa es por el permiso colectivo. Lo que pasa es que me mandaron un certificado del trabajo, pero no... dijeron que no servía, que solamente tiene que ser el permiso colectivo de tal fecha hasta tal fecha. Sí, permiso colectivo con la fecha de hoy hasta que se termine, una semana me parece que me dura. Ese era un caso bien puntual, según lo que vimos esta mañana ahí en el sector de la plaza de Puente Alto. Esa persona no le habían mandado el permiso actualizado y Carabineros se lo estaba exigiendo. Así es que se quedó haciendo la gestión hasta que éste le llegó a su correo y recién allí pudo pasar. Fíjense que la mayoría de las personas realizan trabajos esenciales, por eso cuentan con este permiso colectivo. Veíamos que muchos de ellos portaban también sus credenciales, que se las mostraban a los funcionarios policiales y también de salud, que estaban encabezando esta fiscalización. Hubo casos aislados, Carabineros hablaba solamente de cinco detenidos en toda la comuna, en el horario punta de la mañana, y que fueron sorprendidos precisamente intentando utilizar el transporte público sin su permiso respectivo. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Ha existido un comportamiento adecuado de las personas. Hasta esta hora, desde muy temprano, acá en la comuna de Puente Alto tenemos cinco detenidos. Estos cinco detenidos obedecen a quienes no portaban su permiso temporal. Pese a que se les dio toda la facilidad de poder acceder desde comisaría virtual, y obedece única y exclusivamente a que no tenían ninguna justificación para andar en la vía pública transitando. Claro, Carabineros también nos comentaba que a algunos de ellos se les dio la facilidad, que tal vez no sabían que tenían que tener el permiso, no sabían cómo hacerlo, se les dio la facilidad para que pudieran realizar el trámite, sin embargo, algunos simplemente no quisieron y es por eso que finalmente terminaron detenidos. Nosotros, con posterioridad a esas fiscalizaciones, estuvimos recorriendo las calles céntricas, principalmente de la comuna de Puente Alto, para ver cómo estaba funcionando el comercio. Se veía poca gente. Ese lugar, el centro de la comuna, es un sector altamente concurrido en días normales, por llamarlos de alguna manera, nos referimos sin cuarentena. Se notaba que hoy había comenzado esta medida de restricción de circulación, porque era poca la gente que andaba caminando por las calles. Y otra cosa que nos llamó la atención es que en muchos de los locales que estaban abiertos, son básicamente los que expenden alimentos o que venden artículos de limpieza, se les estaba pidiendo el permiso necesario para poder salir, porque esto mayoritariamente hasta ahora lo habíamos visto en los supermercados, cierto que al momento de ingresar el guardia pide el permiso, pero en muchos comercios esta medida no se aplicaba. Y bueno, ahora hemos visto como en Puente Alto también se está replicando esta situación, así que ojo, si usted quiere salir a comprar, le van a pedir el permiso. Conversamos con la gente y esto fue lo que nos dijeron. En los barrios, poca gente, casi nada. Aquí, mucho negocio abierto. ¿Centro? Claro, mira el frente, pues. Está todo abierto para allá, todo abierto. Locales comerciales que no tienen por qué estar abiertos, están todos abiertos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ferretería. Lamentablemente nos tienen que presionar para que podamos cumplir, pues sí, hay bastante contagios, así que hacía falta. ¿Qué trámite viniste a hacer? El de sucesión de derechos. ¿Acá la notaría? Sí. ¿Te pidieron tu permiso? Sí, lo están pidiendo. Acá y a la subida del metro, o sea, a la salida. Yo salí de un caso puntual nomás, por el asunto familiar de mi hijo, pero solo por eso. ¿Un trámite? Sí, por un trámite. Claro, realizar trámites, hacer algunas compras, tal vez considerando que el sábado y domingo el permiso no podrá utilizarse para eso, pero muy, muy poca gente en general en el centro, por lo menos de la comuna de Puente Alto. Fíjense que nosotros nos trasladamos ahora, estamos ubicados en Concha y Toro, con Domingo Tocornal, en la misma comuna, y vemos como también se está realizando fiscalización a los peatones, así es que hay que tener ojo con eso. Si usted quiere salir, por más que vaya muy cerca de su casa, se puede encontrar con carabineros o bien con personal militar que está realizando esta función. La idea es que todos cumplan con la normativa para que finalmente la medida funcione y comience a disminuir la cantidad de contagios. Los puentes altinos en general estaban conformes con esta medida, decían que había mucha gente circulando y que el hecho de restringir la movilidad, ellos confían, puede ayudar a bajar las cifras que hoy nos llevan a esta situación. Quienes también se han referido a este primer día de cuarentena de varias comunas de la región metropolitana son algunas autoridades, entre ellas la Ceremi de Salud y también el intendente de la región metropolitana. Aquí estamos viendo la imagen en vivo, no sé si la estamos revisando, cómo están fiscalizando en este caso a una mujer que venía utilizando la ciclovía y a un joven que también venía caminando. Los están parando a todos, acá viene otra joven, también le han dicho que se tiene que desviar donde están los funcionarios de carabineros porque tienen que exhibir su cédula de identidad y también su permiso para poder salir a la calle. Revisemos las declaraciones de las autoridades que yo les mencionaba que también se habían referido a esta cuarentena que parte hoy. Justamente por eso se estableció este requisito de las personas que trabajan en labores esenciales deben acreditar que dentro de la labor del rubro esencial su función es esencial y ese certificado tienen que portarlo. Se amplió eso hace pocos días justamente para prevenir lo que usted señala, que haya un abuso de parte de las personas que trabajan en alguna labor esencial. Pongo el ejemplo de los municipios o la propia Intendencia de Santiago, el gobierno regional. No todas las personas, siendo un servicio público esencial, no todas las personas que trabajan en la Intendencia tienen una labor esencial. Hay abogados, por ejemplo, que pueden hacer sumario de sus casas o alguna otra labor, arquitectos. Entonces a eso se refiere, poder acreditar que trabajando en un rubro esencial, la labor que cumple ese funcionario es también esencial. Aproximadamente a la fecha llevamos cerca de 30.000 sumarios iniciados y alrededor, en términos de promedio, solo en lo que es fiscalización asociada a comercio, medidas sanitarias o cumplimiento de cuarentena, llevamos sobre 1.500.000 de acciones fiscalizadas ahora. Claro, y así como pasa aquí en Puente Alto, la fiscalización es intensa también en muchas comunas de la región metropolitana. Así es que, cuidado, no salir a menos que sea estrictamente necesario. Le van a exigir su permiso en distintos puntos. Recién decíamos que son transeúntes los que están siendo fiscalizados, también en los accesos al metro, paraderos de la locomoción colectiva. La idea es que todos podamos respetar para ir lentamente bajando estas cifras que tan complicadas nos tienen ahora. Claro, debería cambiar el panorama con los anuncios que se van a hacer ahora. Debería haber menos movilidad de personas que se trasladan de una comuna a otra, precisamente a trabajar hacia las comunas del sector nororiente, que eran las que todavía no entraban en fase 1. Gracias, Carola. Buenas tardes. Bueno, y a la espera de ese anuncio respecto a que toda la región metropolitana pasa la cuarentena, recordemos que este fin de semana además también se terminaron los permisos de desplazamiento. Y uno de los sectores afectados es el de las ferias. Ellos han manifestado su molestia. Vamos a establecer contacto hasta ahora con Consuelo Aguilera. ¿Qué pasa? Porque no todos tienen implementado este sistema de delivery, ¿no, Consuelo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hay bastante molestia dentro del mundo de los feriantes y de los comerciantes minoristas. Vamos a revisar las imágenes en vivo de lo que ocurre a esta hora en la feria de Santiago, justamente en la calle Gaspar de la Barrera. Esto porque justamente en esta feria estuvieron una actividad los dirigentes para manifestar su descontento con lo que ocurre con el permiso de desplazamiento. Lo que nos decían es que les afecta muchísimo no poder trabajar durante el fin de semana. En primer lugar, porque es ahí donde ellos concentran la mayor cantidad de ventas. Y en otro lado también, porque como no tenían conocimiento de que se iba a anunciar este fin o esta suspensión del permiso temporal de libre desplazamiento durante el fin de semana, compraron productos que probablemente no van a alcanzar a vender entre hoy y mañana y esa mercadería la van a perder, la van a tener que votar porque nos decía que ya no van a estar los productos frescos para la próxima semana. Entonces están muy preocupados también con eso. No tienen una estimación de cuánto es lo que van a perder en términos monetarios, pero sí están seguros de que la pérdida va a ser bastante importante. Todo lo que tiene relación con las verduras, por ejemplo, dicen que lo van a tener que votar definitivamente porque no van a aguantar para la próxima semana. Algo bueno de todo esto es que por lo menos el municipio les autorizó a funcionar en un rango de horario más largo. Antes la feria cerraba a las 3 de la tarde. Hoy y mañana puede funcionar hasta las 5 de la tarde para también hacer una invitación a quienes vienen generalmente a esta feria para que sepan que va a estar funcionando hasta más tarde para que las personas puedan hacer todas las compras necesarias. Ya que sabemos también que para los vecinos de este sector es bien complicado saber que la feria no va a funcionar durante el fin de semana, principalmente porque en este barrio viven muchos adultos mayores que no se manejan con la tecnología. Por lo tanto, la opción de implementar un delivery es más bien nula, según nos decían los propios locatarios. En primer lugar, porque ellos no tienen los medios. Y en segundo lugar, porque la gente tampoco se maneja con estas plataformas para poder hacerlo. Y por eso que también llaman al gobierno, dicen que para este fin de semana ya no se puede hacer nada porque estamos a muy pocas horas de que inicie el fin de semana, pero lo que piden es que en fin de semana siguientes no se replique esta situación de la suspensión del permiso porque ellos se ven muy afectados. Dicen que no entienden que se favorezca, por ejemplo, a otro tipo de comercio durante la semana, como son los centros comerciales. También están muy molestos con que se haya autorizado la realización de cultos religiosos y que no se les permita funcionar a ellos, más aún considerando las dificultades que implicaría para ellos implementar un sistema de delivery. En ese sentido, también lo que nos decían es que, por ejemplo, la mayoría de ellos utiliza vehículos que no son de ellos para trasladar sus productos o también lo hacen en carretas o carretones, que es muy difícil de movilizar para poder llevar los productos a las casas de las personas. Por lo tanto, definitivamente, esta feria, ningún local de esta feria va a estar funcionando durante el fin de semana. Terminan ya mañana y vuelven a abrir el día lunes porque no tienen la opción de implementar el delivery. Conversamos con algunos dirigentes durante esta mañana, todos ellos muy molestos, sin duda, por esta situación. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. No va a haber delivery porque nadie lo usa acá. Son contadísimos porque nosotros trabajamos al límite de los precios. Imaginen lo que significa aumentar el costo de un delivery. No podemos. Yo por lo menos trabajo solo. ¿Cómo lo hago? Muchos usan carretones de mano. Es muy complicado hacer un delivery en un carretón de mano. Mucha gente de acá, de la comuna, es adulto mayor. No sabe ocupar las redes sociales. Nosotros no contamos con bonos porque no calificamos en ningún bono y tampoco tenemos el 10% porque somos independientes. Sin decir, además, vamos a perder mercadería. Mucha mercadería. Yo necesito la feria. Mi marido es adulto mayor y tengo que cuidarlo yo y no tengo 10%. No tengo bono, no tengo nada y de qué voy a vivir. Si todos fueron a la playa de vacaciones y lo pasaron bien y ahora nosotros pagamos el pato de todos los que aprovecharon de andar de carrete. Molestia, entonces, de los feriantes, no solamente de esta feria, sino que también de otros recintos. Es importante también destacar que a esta hora ya está aumentando quizás un poco el flujo de compradores en este sector. Los comerciantes estaban también un poco preocupados por eso porque nos señalaban que ellos esperaban que hoy día hubiese mayor movimiento, pensando en que la gente se está viniendo a abastecer para el fin de semana, pero eso no se había visto reflejado, al menos en las ventas. Eso ha ido cambiando con el transcurso del día porque ya ahora se ve un poquito más de movimiento. También he conversado con algunas personas y nos dicen que están tomando las medidas de precaución necesarias, comprando un poquito más de lo normal para poder tener productos para el fin de semana y también para el resto de la semana porque saben que también la idea es salir lo menos posible mientras las comunas estén en fase 1 o fase 2 también del plan paso a paso para poder disminuir los contagios. Lo que sí también coincide en las personas es que en este barrio por lo menos es imposible aplicar el delivery, no se manejan con las plataformas tecnológicas, señalan que no están acostumbrados tampoco a realizar las compras de este tipo de productos alimenticios a través de estas plataformas porque les gusta venir a la feria, ver la calidad de los productos también, llevarse la cantidad justa, por lo tanto ahí también tenían algunas dificultades respecto a eso y no estaban muy convencidos con la idea del delivery, aunque esa ya fue además descartada por parte de los propios locatarios ya que no tienen los medios suficientes para poder implementarlo y es por eso que hacían este llamado al gobierno de que no se replique esta iniciativa en semanas posteriores, más aún ahora, considerando que probablemente toda la región metropolitana retroceda a fase 1 del plan paso a paso. Conversamos ya, les decía entonces, con algunos vecinos para saber cómo se estaban preparando y también cuáles son sus impresiones de saber que este gran mercado acá de la ciudad va a estar cerrado durante el fin de semana. Pasemos a escuchar parte de sus impresiones. Patético. Bueno, que antes igual había que pedir permiso, pero es verdaderamente problemático. Pero todo sea por la pandemia, hay que sacrificarse. Obviamente que es un problema, pero hay que ajustarse por un poco tiempo. Me causa alta complicación porque nosotros, ¿cómo vamos a estar pidiendo de ley? No podemos, porque no es tercera edad que manejamos poco la tecnología. Para todo, para todo es medio complicado porque muchos trabajamos fuera, es difícil ver personas que no saben. Y hay personas mayores también que salen a comprar y no tienen ni idea ni sacar el permiso. Es importante entonces detenerse en ese último punto la gente y también los locatarios coinciden en que el delivery no es una opción. ¿Por qué es importante? Porque fue justamente el subsecretario de Agricultura quien había señalado que el delivery iba a ser una opción para los comerciantes, pero al parecer esto no está siendo así porque no tienen los recursos necesarios para implementarlo y tampoco los elementos tecnológicos que le permitan llegar de buena manera a sus consumidores, que son finalmente quienes consumen todos los productos de acá, de las distintas ferias, no solamente de la comuna de Santiago, sino que de todo el país. Y en ese sentido también los locatarios, ya les comentaba, están muy preocupados por la pérdida de productos que van a tener. Ustedes pueden ver el stock a esta hora es bastante amplio en todos los locales, por lo tanto quieren vender todo lo que tengan entre hoy y mañana para evitar mayormente perder el producto, pero la verdad es que la situación para ellos está muy compleja. Decían que ya quizás hoy día en la tarde iban a poder tener un cálculo monetario de cuánto se iba a significar justamente esta pérdida. En ese sentido también se le consultó, por ejemplo, a la ministra de Agricultura qué medidas se podían tomar al respecto, cómo ir en ayuda también de los feriantes. Ellos piden, por ejemplo, según lo que nos pudieron decir, un bono que los pueda ayudar a costear justamente estas pérdidas que van a tener y también piden que se les rebaje el precio de la patente. Hay que recordar que al menos todos los feriantes establecidos pagan una patente determinada según cada comuna. Entonces lo que ellos piden es que al menos en estas semanas que va a estar un poco complejo el panorama para ellos, se les disminuya el valor de la patente quizás a la mitad, quizás un poco menos. Decían que toda ayuda podría ser bien recibida para ellos. Escuchemos entonces las palabras que hubo de la ministra para referirse a esta situación. Esta dificultad se va a dar únicamente este fin de semana que creemos que van a existir distintas formas y lo que conversábamos ahí, ahí también apelar a la solidaridad de los vecinos, cómo podemos hacer un sistema que entre todos nos ayudemos. Nosotros trabajamos en esta mesa nacional y ahí es donde estamos con los dirigentes de toda la cadena, pero tenemos bajadas regionales, comunales, tenemos participación en cada uno de los territorios y estamos en contacto directo con esa realidad. Estamos en contacto con las escuelas rurales, es por cierto, estamos todos adaptando a nuestra situación tan compleja. Hay la explicación entonces de la ministra respecto a esta situación, pero la verdad es que los locatarios de la feria están bastante preocupados por lo que van a ser las pérdidas que van a enfrentar este fin de semana. Nos quedamos con la imagen en vivo de lo que ocurre hasta ahora, donde ya comienza a aumentar un poquito el público en este sector. Lo importante sí también destacar que todos ellos cumplen con las normas sanitarias correspondientes para evitar contagios. Sí, pero ahí está manifestada la molestia sobre todo porque ellos pierden finalmente toda la inversión de las frutas y verduras si es que no pueden venderla y sabemos que eso seguramente se ha delimitado este fin de semana. Gracias Consuelo, que estés muy bien. Bien, seguimos a la espera de los anuncios, se ha retrasado, estaba programado para las 13 horas, 13.30. Bueno, esta es la imagen que recibimos de la transmisión oficial desde el Palacio de Gobierno. Vamos a estar en cualquier minuto con el informe del Minsal el día de hoy. Mientras vamos a revisar una situación muy particular, un culto religioso en Los Ángeles que terminó de una manera insólita, ya pueden comenzar a ver las imágenes. Esto fue fiscalizado porque se sobrepasó el aforo permitido, pero los asistentes agredieron al personal militar, incluso uno de ellos simuló burdamente, ahí está el momento, ustedes lo pueden ver, ser atropellado por uno de los vehículos de las fuerzas de orden que estaban fiscalizando. Claro, hay que recordar que Los Ángeles precisamente se encuentra en fase 1. Estamos con Abelino Martínez para que nos cuente de esta confusa situación, Abelino. Hola, ¿cómo estás? Viviana, Karima, todos en sus casas. La persona que ustedes ven que se lanza contra este vehículo, bien burdamente, como decía Karim, es el pastor que oficiaba este culto al interior de dos viviendas en la ciudad de Los Ángeles. Como tú bien señalabas, Karim, al interior de esta casa, lamentablemente, había gran cantidad de personas, lo que preocupó, por supuesto, a los vecinos del sector, quienes rápidamente contactaron a la autoridad sanitaria, quienes dispusieron un equipo acompañado de personal militar para que acudieran a estas residencias. Al llegar allí se constata efectivamente que había un exceso de personas al interior de estas dos viviendas. Muchos de ellos, al percatarse de la presencia de la autoridad fiscalizadora, huyen del lugar corriendo. Sin embargo, el pastor que ustedes ven en imágenes decide lanzarse contra uno de los vehículos de los fiscalizadores, a quienes también comienzan a golpear. Es allí, finalmente, que luego de esa situación, estos individuos incluso terminan golpeando a un soldado profesional que participaba de esta fiscalización. El pastor fue identificado como César Lagos Beltrán. Bueno, vamos a ver el ambiente de todo lo que realizó el día de ayer cuando intentó ser fiscalizado por personal de la Seremia. ¡Grabba, graba! ¡Grabba, no más, graba! ¡Grabba, no más, graba! ¡Grabba, no más, graba! Bueno, luego de que César Lagos Beltrán, el pastor, se lanzara contra esta camioneta, comienzan ahí una pendencia entre básicamente las personas que se encontraban en el lugar, quienes intentaban de alguna manera detener a los fiscalizadores, a quienes los culpaban de haber atropellado a este pastor. Es allí que finalmente el pastor se reincorpora y lanza al suelo a un soldado, incluso lo golpean con golpes de puño, patadas, también le arrebatan su celular, posteriormente se lo devuelven. Bueno, después de todo esto, personal de la Seremi se aleja del lugar, contactan a carabineros, quienes llegan hasta el sector, y toman finalmente detenidos a César Lagos Beltrán, quien es el pastor que ustedes veían ahí en imágenes, lanzándose contra esta camioneta, simulando un atropello, y a Brian Mundaca Calprán, que es la persona que estaba golpeando el otro vehículo blanco en el que había personal fiscalizador de la Seremi de Salud. Nosotros conversamos con varios vecinos de este sector, esto fue lo que nos señalaron. Yo lo encuentro bueno, la fiscalización, sí, porque si no, no nos vamos a mejorar. Yo igual voy a la iglesia, soy cristiana, y por algunos pagamos todo el plato roto, como se dice. Y está muy bueno que lo sigan haciendo, y entendamos todos los que vamos a la iglesia, porque sabemos que Dios está en todas partes, y Dios también escucha las oraciones en nuestro hogar. De ambas partes yo creo que podría ser un poco más de conversación y llegar a algún acuerdo en el momento. Mal, mal porque quedamos mal nosotros como cristianos, y feo lo que hace, porque imagínese el asiento de eso para que digan hoy los cristianos como son los evangélicos, como los canutos, y para mí me siento mal. Bueno, ambos individuos terminaron finalmente detenidos por infringir el artículo 318 del Código Sanitario, y además también por golpear a personal militar. Nosotros obtuvimos declaraciones de carabineros respecto a este procedimiento, ellos nos indican que luego de que se generara toda esta situación bastante escandalosa por lo demás, son contactados los carabineros quienes llegan al lugar, y muchachos, tengo entendido que nos están llamando desde La Moneda. No, 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 vamos a hacer una pausa, vamos a quedar obviamente pendiente, Abelino, lo que está ocurriendo con ese informe, pero vamos a ir a la pausa y vamos a volver con el tema que precisamente tú nos estás contando, así que hacemos el corte y volvemos. La pandemia está entregada confirmando un recrudecimiento absoluto en la pandemia, 7.023 casos nuevos, y ojo con la cantidad de casos activos, 38.699. Del 15 de mayo, que fue la última vez que se decretó una cuarentena total en la región metropolitana, se vuelve a tomar la decisión a partir del sábado desde las 5 de la mañana, pero sin duda que la preocupación está en la utilización de las camas UCI, que están en un 95%, 2.416 pacientes están en las camas UCI y 2.069 con la ventilación mecánica. Hay regiones muy complicadas, la Araucanía tiene un 99,1 de ocupación, Coquimbo un 97,7, Valparaíso un 97,7, y por eso que se han tomado una serie de medidas que buscan obviamente contener un momento tan complejo, Karim, sobre todo, por ejemplo, en cambio de las modificaciones de los viajes, entre otras cosas anunciadas en el día de hoy. Sí, sin duda que lo que se busca es, si bien no hay un cierre total, que era lo que se podía esperar, sí hay medidas que desincentivan los viajes, medidas tendientes a que la gente evite salir del país, porque a partir del 31 de marzo, lo que se indicó hoy es que todas las personas van a tener que ser trasladadas, sea nacionales o extranjeros, que lleguen al país hasta un hotel de tránsito durante cinco días, para practicarse un PCR en Chile, y luego los cinco días siguientes van a tener que hacer en su residencia particular. También lo decía el ministro vocero de gobierno, que ese costo va a correr por parte de las personas, de las propias personas, así que fue parte de los anuncios que se hicieron el día de hoy, donde se confirmó que entonces, a partir del sábado a las 5 de la mañana, las 14 comunas que faltaban, van a ingresar a cuarentena, lo que significa toda la región metropolitana. Exacto, y esa medida sobre todo por la detección de la cepa brasileña y la inglesa que está ya el ISP detectando. Vamos a retomar la comunicación con Abelino Martínez, que nos estaba contando esta situación que se produjo en Los Ángeles, en cuarentena, un culto religioso que terminó con una simulación de un atropello, con un enfrentamiento con los efectivos del ejército. Abelino, tú nos cuentas. Sí, bueno, para quienes se han incorporado en los últimos minutos a nuestra programación, contarles que estábamos hablando respecto a un procedimiento que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, donde vecinos dan alerta de que en dos viviendas se estaba llevando a cabo un culto religioso que excedía el aforo permitido. Recordemos que la ciudad de Los Ángeles permanece aún en fase 1. Y por lo mismo es que llega personal militar y además también de la Seremia de Salud. Es allí que el pastor que oficiaba este culto simula un atropello al molestarse por la presencia de los fiscalizadores en el lugar, ya que esto además hizo huir corriendo a varios fieles. Uno de sus fieles también comienza a golpear otro vehículo de los fiscalizadores, quienes finalmente logran abandonar el lugar. Allí queda un soldado profesional, quien es lanzado al suelo por estos hombres, es golpeado además con puños y patadas, y también le arrebatan su celular, el que luego le devuelven. Posteriormente se llama a carabineros y ambos hombres terminan detenidos. Recordemos el ambiente de toda esta situación. Tenemos además también declaraciones del presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles, quien por supuesto no avala todo lo ocurrido. De alguna manera también se toma con humor la sobrereacción del pastor que finalmente simula ser atropellado. Estamos hablando de César Lagos Beltrán, quien terminó detenido. Veamos este ambiente, también escuchamos las declaraciones. ¡Es una pregunta! ¡Quieres! ¡Vocan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ordena, no podemos estar exentos de eso, estamos fuera de la ley nosotros, la verdad, me reí mucho por una parte, o sea, muy gracioso se ve eso y lo de la agresión obviamente no corresponde para nada. Bueno, partiendo de la base que no corresponde ni siquiera al culto, si el culto está, digamos, no está ordenado y nosotros como entidad pastoral no estamos de acuerdo en los cultos presenciales hasta cuando el gobierno así lo determine. Bueno, César Lagos Beltrán y además Brian Mundaca Calpraún fueron detenidos por infringir el artículo 318 del Código Sanitario. Además, también ambos serán procesados por maltrato de obra contra personal del ejército. Ahí veían ustedes en imágenes el pastor, específicamente César Lagos Beltrán. Luego de simular este atropello se reincorpora y se lanza contra este soldado profesional a quien logra tirar al suelo, lo golpea en varias oportunidades con sus puños, también le propina algunas patadas, incluso lanza lejos el celular de este uniformado, el que finalmente le es devuelto. Ahí es cuando llaman a carabineros, carabineros llegan al lugar y toman inmediatamente detenidas a estas dos personas. Tenemos declaraciones tanto de la policía uniformada como también del ejército. Este procedimiento se inicia el día de ayer alrededor de las 20 horas cuando carabineros concurren al sector de Los Tábalos con Abate Molina, donde se estaba produciendo una celebración de un punto religioso al interior de un domicilio. Es por eso que carabineros concurren al lugar y proceden a la detención de dos personas que agredieron anteriormente a personal del ejército, quienes se encontraban junto con funcionarios de la Seremia de Salud, quienes fiscalizaban una denuncia, como les decía anteriormente, con un punto religioso, que se estaba obviamente desarrollando sin contar con las debidas autorizaciones y medidas sanitarias. Los detenidos actualmente son puestos a disposición del Ministerio Público, no cuentan con antecedentes penales y ambos son mayores de edad. Salieron del domicilio dos personas, una de ellas identificándose como el pastor, los cuales intentaron impedir la labor de fiscalización para permitir de esa manera la salida de los asistentes, ante lo cual el personal militar aplicando la reglamentación vigente en cuanto a las reglas de uso de la fuerza, trataron de impedir la huida de estas personas, momento en el cual uno de los individuos simuló haber sido golpeado por la camioneta militar que era parte del operativo de control, mientras que la otra persona agredió al subteniente de Nostrosa, quien en ese momento intentaba impedir el escape de uno de los vehículos particulares. Por las agresiones al personal militar y la infracción al artículo 318 del Código Penal, ambos ciudadanos quedaron detenidos por carabineros a la espera del control de detención por parte del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Las autoridades políticas por supuesto criticaron el actuar de este pastor, también hicieron un llamado a que las personas continúen denunciando este tipo de situaciones, ya lo escuchábamos hace muy pocos minutos atrás, la pandemia está lejos de ser controlada aún, y también hicieron un llamado a que las personas reaccionen con mesura, con prudencia, con respeto hacia los fiscalizadores, son personas que básicamente están haciendo su trabajo y que además también están exponiéndose probablemente a un posible contagio, dado que la mayoría de estas personas que se encuentran además al interior de estos cultos religiosos suelen no respetar ningún tipo de medida, como el distanciamiento físico o el uso de mascarillas importantísimos para poder evitar el contagio del COVID-19. Tenemos declaraciones del gobernador de Los Ángeles y además también de la subsecretaria de prevención del delito, Caterin Martón. Durante este miércoles de la noche, cercano a las 22 horas, recibimos al fono denuncia de la Ceremia Salud, un llamado anónimo de una persona que identificaba que en el sector de Payigüe, sector sur de la comuna de Los Ángeles, se estaba realizando un culto evangélico, hasta allí llegó personal de fiscalización, tanto de la Ceremia Salud como también personal de carabineros y personal militar, corroborando que efectivamente al interior de una vivienda se estaba realizando una actividad religiosa, aproximadamente 30 personas habían al interior de esta vivienda y se procede también a realizar la fiscalización en el lugar. En plena fiscalización salen desde este domicilio dos personas, las cuales comienzan a agredir a personal militar y de salud, una de ellas era el pastor o la persona que lideraba este culto, procediendo también personal tanto de carabineros como militar a la detención de esta persona, de estas dos personas y acusar los sumarios sanitarios respectivos. Eso fue de conocimiento público, personas que se escapaban, personas que maltrataban a los fiscalizadores, incluso uno de aquellos que se lanzaba debajo de un vehículo para simular una agresión. Por eso es tan importante que se cumplan las medidas del plan Paso a Paso. Nos han preguntado también por el fallo o el posible fallo de la Corte Suprema. Y en ese sentido recordar que ese fallo se encuentra en acuerdo y que estamos seguros, que todos los servidores públicos, sea el poder del Estado en el que estemos, vamos a priorizar siempre la vida y la salud de las personas. Ahí escuchábamos a la subsecretaria referirse a este fallo de la Corte Suprema que revoca una decisión del Tribunal de Alzada de la Ciudad de Arica que prohibía la realización de cultos durante cuarentena. Nosotros nos contactamos con el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial quienes confirmaron esta información, sin embargo, señalaron que este fallo aún no es redactado. Por lo tanto, no se puede determinar si es que finalmente esto va a afectar solo a la ciudad de Arica o a todo el territorio nacional. Lo cierto es que aún este fallo no ha sido redactado, por lo tanto, no hay nada dicho en concreto. Claro, y en ningún caso justificaría esta fiscalización de la cantidad de personas que están porque recordemos que está en fase 1 de Los Ángeles cuando ocurre esto durante la jornada de ayer. Muchísimas gracias, Abelino. Bueno, y precisamente con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa, hacemos el alto, volvemos ya con más. Bueno, Fabián Acevedo nos va a contar de un hecho ocurrido hace algunos instantes, una persecución en pleno centro de Santiago. Fabián. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con sus calles en cuarentena cuando se produce este procedimiento policial a raíz de un robo que habían efectuado estos delincuentes. Todo comienza en una estación de servicios ubicada ahí en Loreto con Santa María. Fíjense, una persona que estaba estacionada, estaba conversando con un amigo, se da cuenta de que delincuentes le estaban abriendo su vehículo y le estaban robando una mochila. Una vez que se dan a la fuga y que se percata además de este mismo delito, es que dicen lejos de observar cómo los delincuentes ya escapaban con lo que era su botín, lo que él hizo fue seguirlos por varias cuadras y posteriormente incluso algunas avenidas hasta que se encontró, dice, sorpresivamente con detectives de la policía de investigaciones. Los mismos que ustedes van a ver en imágenes, dando cuenta de que una vez que él toma contacto con la policía, en este caso con detectives que son de la brigada criminal de Wynn, que estaban haciendo otro tipo de diligencias, es que ellos se suman a esta persecución. Les había señalado de que había sufrido entonces este robo y posteriormente ya estos delincuentes acorralados llegan hasta Bandera con Santo Domingo. Ya es cuando una cámara de seguridad capta el momento exacto cuando decían dejar el vehículo que aparentemente tenía en cargo por robo. Eso se está hasta ahora diligenciando por la misma policía de investigaciones. Bajan cuatro delincuentes a pie, comienzan a darse a la fuga y de inmediato ya hay dos de los policías que logran dar alcance con también dos de estos sujetos, ambos mayores de edad. Uno incluso que fue reducido en el momento exacto cuando había bajado ya del mismo vehículo con el que huían y otro con una cuadra de diferencia. Hay dos sujetos que hasta ahora están prófugos, autores de este delito, que es un hurto al interior de una misma bencinera, pero dice, hoy día esta víctima daba gracias. Dice que en realidad si hubiese esperado algunos minutos más, si es que él hubiese tomado otra determinación, pese a que fue arriesgado en realidad, lo que hizo de seguir en todo momento y tener a la vista a estos delincuentes es que hubiese perdido, dice, todas sus herramientas de trabajo. Naccionar dice sorpresivo porque además se dio la instancia de encontrarse justo con la policía de investigaciones quienes terminan deteniendo a dos de estos sujetos quienes fueron trasladados de inmediato hasta un cuartel policial. Hay un amplio operativo para detener a otros dos prófugos quienes estarían vinculados, al menos se trataría de una agrupación delictual ya dedicada justamente al robo de accesorios y también a esta modalidad de robos expresa al interior de las mismas bencineras. Tenemos declaraciones justamente de la víctima, quien estaba en el lugar, porque este procedimiento se da justamente con él, él entrega todos los detalles y también logra reconocer a quienes fueron los autores de este delito. ¿Cómo ocurre este robo y posteriormente cómo se da este mismo procedimiento policial? Cuando él toma contacto con la policía y logra dar alcance entonces a estos delincuentes ocasionándose esta persecución por las calles del centro de Santiago. Y llegan dos tipos de un aspecto que uno identifica ya, porque se identifican a la ley o estos tipos, uno empieza a hablar inmediatamente, nos llama la atención, estamos muy atentos. Y le damos las explicaciones claras de dónde ellos querían ir e insisten en la consulta. Entonces yo le digo, oye viejo, algo pasa, atento. Y miro a mi alrededor y de manera muy sigilosa por el lado opuesto de mi vehículo, sacan todas mis cosas. Al lado hay una camioneta blanca y me dicen, ¿qué te pasa? Me robaron. Y bueno, la suerte que está en investigación ahí, hizo la pega y no lo soltaron y los pillaron. Gracias a Dios no pasó nada más. Esto se inicia en el servicio centro Chel, que está en Loreto, Santa María, donde la víctima es abordada por cuatro individuos, quienes proceden a sustraerle una mochila con su enceles personal interior. Inicialmente la víctima los sigue con su vehículo particular. Se cruza con un vehículo de la Brigada de Investigación Criminal de Guín, a quien le solicita ayuda. Y en ese momento se inicia una persecución por las diferentes arterias de Santiago Centro, la que finaliza acá en Bandera, donde los individuos, al verse acorralados, detienen el vehículo, se bajan e inician la huida a pie, siendo dos de ellos detenidos en el acto. Bien, esto acaba de ocurrir hace algunos minutos. Fabián Acevedo nos estaba contando de lo que ocurrió ahí. Fabián, tenemos que hacer un corte, pero al regreso, tú nos vas a contar también de otra situación que ocurrió con la detención de la líder de una banda que se dedicaba al narcotráfico y que llama la atención por su apodo. Era conocida como la Reina del Pantano. Así que hacemos una pausa y volvemos con los detalles de esa información. Bueno, ya estamos de regreso y Fabián Acevedo nos va a contar de esta detención de la denominada Reina del Pantano. ¿Por qué tiene ese nombre? Lideraba una banda, parece bien conocida, Fabián. Hola, sí, ¿qué tal? Lujos, viajes y hasta cirugías plásticas. Eso viene a definir a esta joven de 32 años denominada la Reina del Pantano. Una investigación que llevó a cabo el personal OS7 de Carabineros Antidrogas en conjunto. Con la Fiscalía Sur, esto luego de que a ella se le denominara como un blanco de investigación, uno de los principales, en realidad, contra una banda dedicada al microtráfico de drogas en un sector muy conocido en la comuna de La Pintana. Es en esas circunstancias que, en una investigación que comienza en diciembre del año 2020, se lograron allanar más de seis domicilios y se detienen incluso a las personas con las que ella operaba. Ahora, esta banda dedicada al tráfico de drogas, al microtráfico, en realidad, al interior de una población estaría operando bajo la herencia de quien es la mamá, justamente, de esta joven de 32 años. Estamos hablando de Raquel Araya Vargas, quien ya fue detenida al año 2019, justamente por el mismo tipo de delito que es la infracción a la ley 20.000, por además tener brazos operativos y por tener personas que incluso guardan la droga al interior de algunos domicilios. En esas circunstancias es que se da entonces la planificación para que ya el departamento OS7 pueda intervenir para llegar a domicilios que estaban ya bastante claros por parte de los mismos investigadores y principalmente logren, a través de la identificación de justamente la hija de Raquel Araya Vargas, ver a qué era lo que se estaba dedicando, a los lujos, a viajar fuera del país y además a invertir el dinero que había recaudado a través entonces del tráfico ilícito de drogas para cirugías plásticas. Luego de eso es que se pudo determinar a otras dos personas que estaban operando ahí mismo, que estaban dedicadas justamente también a guardar, a trasladar y también al comercio de la misma droga. Hay dos personas que han sido detenidos junto a esta joven de 32 años. Ellos enfrentaron ya una audiencia de control y formalización de cargos por los delitos que hasta ahora el Ministerio Público todavía sigue investigando. Pero ya este allanamiento al menos arrojó algunas incautaciones bastante importantes principalmente para la zona sur de Santiago y para ir evitando ya incluso los conflictos armados. En este caso hay 12 kilos de cocaína que han sido sacados de circulación, más dos kilos de marihuana, dos millones de pesos incluso que se encontraron al interior de uno de estos mismos domicilios, además de un cargador, por ejemplo extendido con capacidad de fíjense, ahí lo van a ver ustedes en parte de la evidencia que fue incautada con la posibilidad de percutar más de 86 tiros de una pistola o de un calibre 9 milímetros. Todo parte entonces de la incautación de un procedimiento exitoso del OS7 de Carabineros en conjunto de la Fiscalía Sur. Tenemos la declaración justamente que ha entregado la policía al respecto de la incautación que se realizó y también de la detención de uno de los principales objetivos que tenía esta investigación conocida como la Reina del Pantano. El departamento drogas OS7 en conjunto con la Fiscalía Sur finalizaron una investigación dedicada a desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la población del Castillo. La característica específica de esta banda era que entregaba la droga en el sector de la población completa, por lo que como resultado de seis allanamientos que se realizaron en forma conjunta, se logró incautar 15 kilos de droga, entre ellos especialmente la droga denominada pasta base de cocaína con 12 kilos, además de dinero en efectivo y municiones para ser utilizada en armas de fuego, en este caso 9 milímetros. Y lo relevante de este procedimiento, más allá de los 14 kilos de droga que se incautaron y la gran cantidad de dinero y municiones, es que nos permite bajar un poco la violencia que está ocurriendo en algunas poblaciones de la zona sur, específicamente en la comuna de La Pintana, toda vez que estos son los grupos que están operando en estas poblaciones y que están generando los grados de violencia que se traducen posteriormente en el aumento de los homicidios por ajustes de cuenta. También es relevante indicar que este es un barrio prioritario y hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros y también la Policía de Investigaciones en poder desbaratar estos grupos de tráfico intermedio que son, como les digo, los que generan la gran cantidad de violencia y finalmente los delitos violentos, llámense robo o los homicidios por ajustes de cuenta. Bien, un operativo en los denominados barrios prioritarios donde además de la inteligencia policial que se está llevando a cabo con detectives que están facultados incluso para hacer, perdón, con policías que están facultados incluso para hacer alguna compra y así ir identificando a quienes son los blancos de investigación ya se está ocupando más tecnología, como por ejemplo algunos monitoreos por medios de dron, lo que ha permitido marcar algunos domicilios que están justamente destinados al acopio de la misma droga. Procedimiento exitoso entonces que permite desarticular a esta peligrosa banda dedicada al microtráfico de drogas en la comuna de La Pintana. Perfecto, Fabián, gracias por el reporte, que estés muy bien. Buenas tardes. Bien, de esta manera nos estamos despidiendo, cerramos esta edición de noticias, son las 3 con 30 minutos, con esta imagen de la capital nos despedimos, cerramos por CNN Chile, agradeciendo por supuesto su sintonía, que tengan una excelente tarde.